Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Katilora su canal diferente los invito primero a que se suscriban si aún no están suscritos a este canal con el botoncito rojo que aparece aquí debajo y que no se olviden de darle a la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo todas mis redes sociales están en la caja de descripción así es que simplemente abranla compartan este vídeo y este canal con todos sus amigos decoración de uñas y en esta ocasión me inspire en la época que está por llegar me inspire en la blanca navidad bueno blanca navidad para el hemisferio norte yo paso una calurosa navidad realmente porque en el momento que sea navidad voy a estar en pleno verano así es que voy a hacer más navidad playera que nevada pero de todas formas me inspiró en la blanca navidad y por eso en esta ocasión vamos a hacer copitos de nieve vamos a estar utilizando este color de base y mis uñas se van a ver así azules como siempre le puse base una capa dos capas del esmalte secado de por medio de 60 segundos en lámpara y ya están listas para comenzar voy a estar utilizando este tono plata top mate en esta ocasión y painting gel pintura en gel en color blanco una vez que tenemos las uñas ya con las dos capas de esmalte y curada y vamos a dar una capa del top mate para después comenzar a hacer nuestros copitos ah 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 Curamos la lámpara, así es como quedamos en mate, ahora vamos a empezar a hacerle los efectos y para eso vamos a estar usando Painting Gel y nuestro esmalte con glitter, me voy a asistirte este pincel que como verán tiene pelos más largos y más cortos, bolillos y un liner, voy a aplicar de este protón o placa un toque en mi uña pequeña Lo voy llevando así, en mi uña del medio, solo aquí arriba y con mi pincel lo voy a esparcir hacia abajo pero como no quiero que llegue hasta el final, lo dejo así, voy acomodando los glitter, que queden bien bien esparcidos y voy a hacer lo mismo vamos a curar por 30 segundos y ahora voy a empezar a realizar mis copitos, para eso me voy a estar ayudando con este bolillito que es bien chiquito y mi Painting Gel lo dejo así, en el below con el lado que es todavía más chiquitito voy a hacer algunos puntitos con el lado que es todavía más chiquitito con el lado bien pequeñito voy a hacer un copito en este dedo pero más chiquitito con el lado que es todavía más chiquitito en el índice vamos a hacer dos copitos chiquitos uno en la punta y uno más acá la ventaja que tiene usar el painting shell es que como verán se queda en su lugar no se corre me da tiempo a trabajar con él y permite líneas mucho más precisas que con el esmalte y 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 Voy a curar y en esta ocasión voy a terminar nuevamente con tomate. Y ahora curamos por 60 segundos y así es como nos quedan estos copitos. Así es como queda nuestra decoración en mate, realmente el efecto es muy diferente, así quedará con brillo, quedará satinada y los copitos de nieve me gustan más en mate. Y con esto nos vamos preparando para las navidades, este es uno de tantos estilos. Espero que les haya gustado la decoración del día de hoy, así que si les gustó como siempre les digo dejen su like aquí debajo, suscríbanse si esperan hasta este momento para hacerlo y no se olviden de darle a la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada que suba un nuevo video. Dejen su comentario aquí debajo, compartan este video y este canal con todos sus amigos, yo los veo en un próximo video con más propuestas para todos ustedes en este su canal diferente Y por ahora, adiós.